Buenos días, ya es viernes, al fin fin de semana y tenemos mucha información. ¿Tiene planes, actividades? Seguramente, sí. Bueno, primero vamos a echarle un vistazo a las condiciones, a las temperaturas que todavía esperamos lluvia. Es importante mencionarlo, precipitaciones al finalizar la tarde, durante la noche, actividad eléctrica, la constante. Desde semanas anteriores, con este ambiente ahora templado, y es que ha ido bajando un poco la probabilidad de precipitación y empieza a aumentar la temperatura máxima. Caluroso, incluso desde esta tarde, con 27 grados como máxima. El cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Habrá más precipitaciones durante la noche, con una temperatura de 18 grados, fresco, parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Estas precipitaciones ya serán más aisladas, de corta duración, después desaparecen, porque mañana la probabilidad de lluvia está con un porcentaje todavía más bajo. Si tiene planes al aire libre, la recomendación es que lo haga el día de mañana, porque es el porcentaje menor de lluvia, al menos este próximo sábado. Mínima de 14, máxima de 28, cielo parcialmente soleado. Después del próximo domingo y lunes, se renuevan las precipitaciones y comienza a aumentar la probabilidad. El cielo medio nublado a mayormente nublado, tormenta eléctrica, mínima de 14 y máxima de 27 a 28 grados. Caluroso por la tarde, mucha humedad, pero eso no impide que se mantenga la probabilidad de precipitación, sobre todo el próximo lunes, que es cuando aumenta más este porcentaje. Recuerde que es importante retirar objetos que puedan ser arrastrados por la corriente, solamente circular por avenidas seguras, principales, y monitorear el semáforo pluvial para saber si es seguro o no transitar por esa zona. También en Ecatepec, en Texcoco, Nesa, Chalco, Tlanepantla, en sectores como Naucalpan, Atizapán, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, esta tarde y por la noche con lluvia. La máxima entre los 24 y 26 grados. Considere que la precipitación también se mantiene en el Estado de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más.